Y de la que me va a gustar, pero anda, sacadea, y de la que me va a gustar, sí. Alguien me tengo más de cuarentena, y de la que me va a gustar, alguien me hace su poder, cuando está aquí, cuando anda, vamos, vamos de miradita, pero vamos, sacadea, y de la que me va a gustar, y de la que me va a gustar, y de la que me va a gustar, alguien me hace sus veryates, con esto. ¡Gracias! 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 ¡Abre, abre, abre, abre María! ¡Acuana, cuana, su trono, mi amor! ¡Bienes a los dones, santa! Buenas noches, Charrito. Este mensaje va para ti, de tus amigos. Y siempre te queremos, para que te recuperes pronto y estés con vosotros. Para seguir cargando a nuestra madre, hasta que cuando ella, solamente ella, nos diga hasta acá nomás. ¡Fuerza, Charro! Recuperate pronto. ¡Por el Charro, Jiqui! ¡Bravo! ¡Jiqui! ¡Bravo! ¡En la plaza para el Charro! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!